que siempre está súper comprometida, verdad, me encanta invitarla a este espacio, porque ella siempre, siempre está súper dispuesta, precisamente a ayudarnos, a colaborarnos, ella es microbióloga de profesión, ella vive en este momento en Fusagasugato, Dinamarca, es una agente especial de la compañía, y una súper líder, te queremos muchísimo, y de verdad que sabe muchísimo de producto, lo invito a que escuchemos esta gran información sobre nuestros productos, y bueno, ahí lo tengo con, Luz Ingrid Forero, Luz Ingrid, muy bienvenida, y muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Gracias Jesús, muchísimas gracias, una invitación, qué honor, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche, permitirse usted estar, este tiempo, en vez de estar haciendo otras cosas, venir a aprender, esa es la mejor inversión que tú puedas hacer, esa es empezando, o seas ya un líder, así que lo felicito a todos por estar acá, y vamos a aprender hoy, de un producto que, créanme, es algo fantástico, yo sé que todos los productos son geniales, pero si no lo he probado, este producto, o mejor dicho, esta noche lo tiene que conseguir, porque yo sé que todo lo necesitamos, así que vamos por aquí, que se nos porte bien este documento, bueno, ok, aquí ya lo tenemos, ¿verdad? listo, aquí va que me sigan viendo, ok, vamos a hablar del calcio, mira, yo no sé, ustedes que tantas cosas hayan escuchado, que el calcio le tapona los riñones, que el calcio le da estreñimiento, que el calcio da un montón de cosas, ¿verdad? Y por eso no tomamos calcio, que no tomamos leche, porque se nos daña el estómago, porque los adultos no necesitamos leche, y un montonón de cuentos y creencias raras que hay allá afuera, y por eso nuestros huesos cada día están peores, ok, pero entonces les voy a mostrar por qué este calcio es tan diferente, y bueno, se llama calcio, pero se debería llamar una diversidad de cosas antes de calcio, porque no solo calcio tiene, tiene un, como una llave de varios vitaminas, minerales, entre ellos calcio, y por eso el efecto tan impresionante, yo venía precisamente, pues yo venía bien, ¿cierto? Pero este fin de semana me puse a jugar con todos mis sobrinos, mi hijo, y en fin, parque, y quedé más maltratada por todo lado, así que me dolía todo, estaba toda tensionada, los músculos estaban como si me hubieran dado duro hoy, y yo dije, yo sé que tengo algo para eso, y me tomé una capsulita, una tabletica de calcio, esta mañana después de mi desayuno, mire, créeme que todavía es la hora, ni siento cansancio, siento energía, me siento sin ninguna tensión de nada, se me quitó instantáneo, apenas me la tomé, me quité el dolor, y yo decía, Dios mío, todo eso hace el calcio, bueno, pues ahora vamos a saber por qué todo eso pasó, y todavía sigue pasando, porque todavía lo siento, el efecto de la capsulita, de la tabletica, ¿listo? entonces, ¿qué es lo que tiene esta tableta de calcio? O se llama plant calcio, o sea, es un calcio de plantas, vegetal, aquí no hay nada animal, aquí no hay nada de modificaciones genéticas, aquí no vas a encontrar nada animal, o sea, que es vegano, o sea, tú no comes nada animal, esta también la puedes tomar, ¿ok? Entonces, este calcio no viene solo, que por eso es que causan todas esas cosas negativas de otros calcios, y por eso dicen, no, no, tome calcio, que eso es terrible, eso le tapó en el intestino, le produce calcio en los riñones, eso, mejor dicho, se va a morir, ¿cierto? Ok, por eso, porque el calcio solo no sirve de nada, es como si usted se comiera una piedra, y quiere que la piedra se derrita, se absorba en la sangre, y le haga efecto, o sea, es imposible, ¿ok? Pero este calcio, ¿por qué hizo el efecto tan rápido en mí hoy, y todavía lo siento? ¿Por qué este calcio tiene magnesio, manganeso, vitamina D, vitamina K, sí, cobre, y boro, mira, todo eso se necesita para que el calcio realmente llegue a hacerte efecto, y un efecto bueno, ¿listo? Bueno, ahora, aquí están las ocho esenciales, vitaminas y minerales, ¿listo? Vamos a ir agrandando la pantalla para que lo vean claro y no quede duda, aquí el calcio, ¿qué es lo que hace? Bueno, uno sabe que el calcio es para los huesos, ¿verdad? ¿Listo? Sí, señor, este calcio lo puede tomar una mujer embarazada por con más veras, ¿por qué? Yo ahorita les voy a explicar exactamente paso a paso cualquier minerales, ¿por qué lo necesita tanto? Una persona embarazada, un joven, un niño, una persona adulta, todos aquí tomamos calcio, pero este tipo de calcio, no cualquier tipo de calcio allá afuera, ¿listo? ¿Por qué? Porque este calcio es totalmente vegetal, aquí no hay nada de químicos, aquí no hay nada de animal, aquí absolutamente todo es vegetal, aparte que esto, ok, el calcio ayuda a los huesos fuertes, ¿verdad? Ayuda a nuestros dientes, ayuda a nuestras uñas, todo eso, y ayuda pues a la estructura de todo nuestro esqueleto, si no, aquí nos partimos, pero el calcio solo, ya dijimos, no sirve de nada, tiene que ir unido a otros, como el magnesio, el magnesio, ¿qué es lo que hace? Bueno, mantiene nuestra salud perfecta, pero ¿por qué? Porque ella hace que, primero, regula todo, regula los músculos y la función de los nervios, por eso era el maltrato que yo tenía, y no me lo podía quitar con nada, bueno, al tomarme esto, el magnesio lo que hizo fue quitarme esa tensión muscular, ¿listo? ayuda a nivelar esos niveles de azúcar, ayuda a la presión de la sangre, ayuda también a la proteína y a los huesos y el DNA, eso es a nivel genético, o sea, imagínate tú, si tú quieres tu bebé que está formándose en la mamá, perfecto, que no le falte nada, que los nervios de punta, de pie a cabeza, todo esté perfecto, que la mamá igual esté bien para sus nervios, su estrés, todas las neuronas que se alteran al 100% en el embarazo y después, pues que tome este calcio, porque aquí la está relajando, está tranquila, le está dando el calcio que requiere el bebé para su hueso, todos sus caletos, sus ojos, sus uñas, sus dientes y no le está quitando el calcio a la mamá, que generalmente eso es lo que pasa, el niño sale sano y la mamá quedó descalcificada al 100%, ¿ok? Entonces, ¿qué más tiene? Vitamina D, si han escuchado que la vitamina D es la que hace que absorba el calcio en los huesos, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos a aprender algo más todavía, que no solamente es la vitamina D, ella sí, ella es como el pegamento que hace que entre el calcio a tus huesos, a tus dientes, a tus uñas, ¿sí? Sin la vitamina D, pues no hay nada, el calcio pasó derecho y ese es el que tapona los riñones, ¿listo? Entonces, ¿qué más tiene? Vitamina K, ¿por qué vitamina K tiene este calcio? Bueno, porque la vitamina K está la K1 y K2 en la que produce la sangre, ¿listo? ¿A qué edad se puede tomar? Ya dijimos, desde los 8 años todos tienen ahí para arriba tienen esqueleto, ¿verdad? Todos desde bebé, pero el bebé pues no se lo va a dar, el bebé si no se lo va a tomar la mamá. Ya un niño pequeño pues no se va a tomar una pastilla, pues es imposible, pero ya un joven, por ejemplo, 10, 12 años, ustedes ven que los muchachos empiezan a crecer o muchachas empiezan a crecer y a quejarse que les duele la rodilla, que les duele las manos, que les duele los hombros, todo les duele. ¿Por qué? Porque no toman calcio, les gusta la soda, la gaseosa, bueno, el café o lo que sea, lo que estén tomando, ¿verdad? Bueno, el calcio, si no se toman la pastillita, pues macérenla y tómensela en jugo o désela en la sopa o désela como quieran, pero tómenla y verá que nunca más se va a quejar ese muchacho de dolores de huesos, ¿ok? Entonces, si vamos a la vitamina K, ¿qué pasa con la vitamina K? Ya produce la sangre y ¿qué tiene que ver la sangre ahorita con los huesos y el calcio? Bueno, pues que la calcio, el sangre, son glóbulos, glóbulos rojos, ¿verdad? Son como los carritos que llevan el calcio con la vitamina D y los otros minerales que ahorita vamos a ver para que entre en el hueso. Sin la sangre, pues no hay nada. Si tú estás anémico y quieres tomarse el calcio, pues lo que vas a hacer es llenarte el calcio, el hígado, los riñones, el estómago, queda estancado, hay el calcio y produce extrañimiento. Pero si tú tienes tu sangre produciéndose bien, hay suficientes carritos para que lleves ese calcio a donde debe ir, ¿verdad? Eso es el chiste. ¿Sí ves por qué el calcio no se puede tomar solo? No hace nada. Ahora, ¿qué más tiene? Zinc. El zinc, ustedes, si han escuchado, el zinc sirve para subir las defensas. Ahorita han escuchado algo así como que hay muchos virus y bacterias por el regalos. Bueno, pues si quieres tú tener tus defensas altas, tu inmunidad bien superior, es necesario tomar zinc, ¿ok? Aquí lo tenemos también. El cobre, ¿qué hace el cobre? Aumentar la energía, por eso es que yo tengo tanta energía hoy y hablé hasta de más y atendí como loco. ¿Por qué? Porque eso me dio muchísima energía y yo no había entendido que el calcio me estaba dando todas esas cosas. Ahora, ya me di cuenta ¿por qué? ¿Listo? ¿Qué más ayuda? A la conexión de los tejidos, a los niveles de sangre, ¿sí? Todo eso hace el cobre, ¿sí? La importancia de tener los niveles de todos estos minerales adecuados a nuestra nutrición y es imposible que podamos comer de todos los alimentos para poder tener todo esto a nivel, ¿listo? Ay, perdón. El manganeso, ¿qué hace el manganeso? Bueno, que hace que nuestra salud también esté perfecta. Ese manganeso ayuda otra vez a la unión de todos estos minerales juntos es lo que hace que nuestra salud mantenga saludable, ¿listo? Y el boro también ayuda al mantenimiento y al crecimiento de los huesos. ¿Sí ve? Que es importante para los jóvenes, igual para uno, uno adulto también, quien quita en uno crece también, ¿no? ¿Cierto? Bueno, no perdamos la esperanza. Todos debemos tomar los minerales porque un mineral que está desbalanceado en otro nivel más bajo o superior o produce cáncer o está desnivelado y eso es lo que produce hambre y hambre y hambre. Tú no sabes qué es lo que te está dando hambre y él es un mineral en específico que no has comido, pero no sigue deseándole que ese azúcar, que un postrecito, que carne asada, ¿sí o no? Y eso es lo que hace que se excedan en otros niveles que no necesitabas y lo que necesitas pues no se lo das. Entonces, por eso sigues con esa ansiedad de comer. Por eso es que es importante más bien tomar el calcio, ¿listo? Aquí vamos a profundizar un poquito más en qué hace cada elemento. Aquí hay magnesio. ¿Qué es lo que hace magnesio? Esto es un ayudador, de aquí le llaman cofactores, un ayudador en un sistema de más de 300 enzimas. Imagínate tú cuántos, ¿qué te digo yo? Productos químicos tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿sí? Que ellas y ellas no funcionan al 100%, pues tu cuerpo está totalmente desnivelado y por eso que si el carácter, que si sudores, que si cansancio, que si varices, que todo sale cosas raras en el cuerpo. ¿Por qué? Porque se desnivela ese sistema y no producen o no degradan los alimentos, no producen bien los productos que se debe hacer en el cuerpo, enzimas, hormonas, en fin, todo eso que se produce en el cuerpo y si ellos no se producen, pues tú vas a estar cada mes más enfermo y no sabes ni por qué, ¿listo? Entonces, todo esto es una cadena bioquímica que se debe respetar en el cuerpo, pero pues nosotros no comemos de todo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo tendremos el calcio en Colombia? Pues no importa que no lo llegue aquí a Colombia, eso no es excusa, el calcio está en Estados Unidos y yo hace meses yo lo traigo de Estados Unidos, así que eso no es excusa, nomás pregúntale a tu líder cómo lo traemos y se acabó, ya mañana lo puedes mandar a traer, ¿listo? Te dura 15 días para traer. Ok, ¿qué hace el magnesio? Él hace su papel de activar el transporte de calcio y el potasio alrededor, a través de las membranas de las células, ¿sí ves? O sea, no puede haber ni calcio ni potasio sin magnesio porque no entra a nuestras células, podemos comer todo lo que queramos, bananos, leche, yogur, lo que queramos, pero si no hay magnesio suficiente, no va a entrar en nuestras células, no vamos a sentir todo el beneficio de ellos y por lo tanto por eso es que sentimos todo ese problema en el estómago, ¿por qué? Porque todo eso se está acumulando, se está pegoteando ahí y eso se produce estreñimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos comer adecuadamente y aquí lo que estamos haciendo en esta tabletica solita es que todo está junto, eso fue fantástico, yo me sentí de maravilla, uy, hace rato no me sentía de bien, ¿listo? ¿Por qué? Porque es que todo está a su nivel, en su perfecta cantidad los minerales que debía consumir y el cuerpo dijo alabado sea, gracias a Dios que le metió esa tabletica porque al fin entendió que, ¿no? que necesitaba todo, ¿listo? ¿qué más hace este magnesio? Ayuda el proceso de conducción de los impulsos nerviosos, tú ves que algo pasa y tú reaccionas así como que ya un volcán se va a salir de tu cabeza, bueno, pues eso es, porque o no regulas o te activas demasiado o pasa algo y como si no pasó nada, ¿no? O sea, puede morirse quien sea y tú no sientes nada, ¿por qué? por eso, porque tus neuronas están tan lentas o están demasiado activas que tú estás reaccionando por cualquier cosa, pasa una mosca y ya regaste alboroto completo, ¿por qué? por eso mismo la conexión está demasiado alborotada, entonces, eso no está bien, que también la contracción muscular, eso que yo tenía, que sentía como si me hubieran dado una paliza por todo mi cuerpo, bueno, esa contracción estaba más nivelada, o sea, mal, mal, mal totalmente, entonces hoy con una tabletica, no me tomé ni cinco, ni diez, nada de eso, una, con una se me niveló el magnesio y totalmente se me quitó el dolor muscular que tenía, entonces imagínate tú y hasta el ritmo cardíaco normal, mira cuántas cosas simplemente tomando otra tabletica, tú te imaginas si me tomo tu el tarro, es impresionante, ¿ve? Yo, por ejemplo, yo lo traje ya hace unos meses porque yo tengo una cirugía en mi columna y por tendones y bueno, lógico, por la cirugía los tendones quedaron, ¿no? Como dañados, digámoslo así, como cuando un caucho se daña, ¿no? Se pone viejo y se agranda, no coge la tensión que debe hacer y empecé a tomar este calcio y créame que a mí se me desapareció el dolor, yo ya cargo cosas pesadas, me agacho hasta de más, por eso juego lo que juego y me pasé, pero con todo y eso, mira, ahí está, que no me pasa absolutamente nada, me siento súper bien de mi columna y todo gracias a este calcio, entonces se los recomiendo 100%, no necesitan tener accidentes para tomarlo, tómenlo, prevengan muchas cosas. Otra cosa de magnesio es que ayuda, bueno, es importante para la salud de los huesos y la cantidad de tomada perfecta de magnesio hace que la densidad de este mineral, la densidad del calcio y de los huesos esté perfecta, ustedes saben que un hueso es duro si por fuera, pero por dentro eso es como una esponja, una espumita, pero con tanta cosa que uno toma de cafeína allá afuera, lo que hace es sacarle esa espumita que tiene adentro, si nosotros no tomamos suficiente calcio con estos minerales, porque el calcio solo ya sabemos que no sirve, tiene que ser con esos minerales, por ejemplo, este magnesio, lo que hace es evitar que esa esponjita se desaparezca, al contrario, la reforman otra vez y nos vamos a evitar fracturas o osteoporosis, dígame usted qué prefiere, esperar a los 60, 70, que ya todo se empiece a partir y que no se puede ni mover porque ya se cayó, se le cayó la cadera, se le fue el brazo, o quiere tomarlo desde joven y prevenir todos esos dolores, que los dedos se empiecen a torcer, que todo le haga daño, ¿qué prefieres? ¿esperar a que el calcio llegue a Colombia o comprarlo ya desde esta noche como de lugar para los Estados Unidos? Yo hice lo que fuera, pero mi salud tenía que arreglarse, ¿te das cuenta? Entonces, créeme, vale la pena. ¿Listo? Sigamos. ¿Qué más tiene? Vitamina D. Ya dijimos que la vitamina D es la que ayuda a absorber el calcio, ¿verdad? Aquí dicen exactamente que generalmente vitamina D o la toman del sol o alguna dieta o en pastillitas después de los 70. Imagínate tú, yo esperaba hasta los 70 años si es que llega uno de los 70 con todo ese montón de problemas de salud y la espalda vuelta a nadar. No, yo no puedo llegar hasta allá. Yo tengo que desde ahorita cuidarla para que cuando llegue a los 70 esté nuevecita. ¿Te das cuenta? Entonces, es así, ¿listo? Aquí está el triángulo de lo que tiene siempre que haber. Dice, mejor de ahí no se puede explicar sacar mejor provecho esta información. Ojalá saquen lo mejor provecho de esto, créanme, porque si ustedes saben explicarle esto a cualquier persona, créanme que van a poder ayudar a muchísima gente y bueno, si quieres hacer negocio, puntos vas a hacer cada semana. Entonces, calcio y vitamina D, eso es una, eso es una parejita, un matrimonio que no se puede separar. El calcio no hace nada, ya dijimos, sin la vitamina D. Y la vitamina D, pues a punta de si te pones al sol en la playa todos los santos días que porque la vitamina D, pues te vas a producir un cáncer de piel porque vas a quedar como un camarón y no va a pasar nada. ¿Listo? Es como, a ver, esto es una mala comparación, pero para que ustedes lleguen un poquito más a la realidad de pronto si no me entienden mucho de salud. Eso es como querer hacer un salpicón, un día comiéndose un banano, al otro día comiéndose una papaya, al otro día una patilla, al otro día agua y batirse y querer que al otro día salga salpicón. Eso así no funciona, ¿verdad? Eso no sabe a nada. Ahora, lo mismo con esto. Si tú quieres ir a tomar el sol para la vitamina D, el calcio en una pepa, el magnesio en un polvito, eso, y batirse, creer que eso así va a funcionar, jamás, de los jamases, ¿listo? Entonces, en una sola capsulita, una pastillita así, es color blanco, ahorita porque yo las tengo en mi local y me las tomé fue allá. Es una capsulita chiquitica, tampoco es tan grande, ¿listo? Yo me la bajé y no hay ningún problema. Si no quiere tomar pastillas, porque pronto un niño, 8 años, 10 años, 12 años, no quiere tomar pastillas, no, no sabe todavía bajarse de pastillas. Fácil, usted la macera como macera en un ajo, usted la macera la he hecho en un jugo, una sopa, una leche, lo que quiera, en agua, lo que quiera, y se la toma y no sentiste que tomaste calcio, pero si el efecto lo está sintiendo, ¿listo? Bueno, entonces ya prevenimos con la vitamina D y el calcio uniditos, bueno, prevenimos todo el daño de nuestro esqueleto, ¿listo? Prevenimos que se formen malas cosas por ahí, tú sabes que en los calcios también se produce cáncer, ¿por qué? Por eso mismo, es tanto el desgaste y desgaste, pero que necesitamos el esqueleto pues por movernos, ¿cierto? Porque es algo que nos fortalece y nos da la forma y le estemos metiendo tanta cosa al cuerpo para vernos bien, guapos, fuertes, ¿no? La proteína y en fin todos los balamúsculos, pero al esqueleto como tal, al hueso, no le metemos nada y ese es algún día va a decir, ¿sabe qué? Qué pena, pero ya me cansé y me tengo que partir, así que evitemos esas cosas. Ahora, el magnesio ya dijimos que es el que activa la vitamina D para que esa vitamina D se pegue al calcio y lo meta a las células, ¿listo? Sin él, pues nada funciona, uno le pone como el acelerador al otro y el otro la mete a la célula, por eso es que se pueden funcionar los tres, ya tienen que estar los tres juntos, así de sencillo es, ¿listo? Bueno, sigamos. Ok, aquí en la vitamina K, aquí van a empezar a mostrar en qué alimentos están estas vitaminas, ¿verdad? Entonces tú dices, ah, no, pero yo como espinaca, yo como brócoli, yo como lechuga, yo ya no necesito esta pastilla. Mire, yo les digo una cosa, si ustedes van a comerse un bulto completo, un bulto es una cosa así gigante, ¿no? Un bulto de espinaca, un bulto de lechuga, de, ¿qué más hay aquí? De aceites, un, no sé, un galón de aceite, un bulto de blueberries, un bulto de queso, una cosota de queso, unos 100 huevos, y todo eso, usted lo que hace es mínimo se intoxica, ¿listo? Y tercero va a terminar, el segundo va a terminar el hospital, de la llenura y de gestión, pero que agarre la vitamina K, uno y dos, en la cantidad que debe ser y que tu cuerpo la agarre de verdad, créeme, no puede ser, ¿listo? Entonces, mientras que tú te tomas una tabletica de este, tú estás tomando y asegurado, estás tomando la cantidad de la vitamina que necesitas, lista para digerirse y para que vaya a hacer su trabajo, ¿listo? a producir que es sangre, si en la producción de sangre totalmente no hay nada, ¿listo? A mí por mi problema de salud he dicho que no puedo tomar calcio, exactamente, ¿por qué no puede tomar calcio? Porque es que los calcios de allá afuera, químicos o animales o el calcio de que quiera, lo venden solo y el calcio solo, ya dijimos que no sirve para nada, tómate este calcio y te vas a sentir re bien, ¿listo? Vas a sentir la diferencia. ¿Qué sirve el zinc? Ya dijimos, es para subir las defensas inmunes, el sistema inmune va a pelear en todas las bacterias y virus que vengan a invadirte a tu cuerpo, ¿listo? Tu cuerpo necesita este zinc para ayudar a esa proteína y al DNA del material genético de todas nuestras células, ¿sabes qué? Nuestro DNA es como el corazón de cada célula que cuando se reproduce, pues se reproduce sanita, se reproduce bonita, se reproduce perfecta, ¿listo? Y no que cuando, no sé, se reproduzca una célula, no sé, de la piel, un ejemplo, entonces te salga ya con la mutación y ya te sale con una mancha o que te sale un lunar ahí como medio extraño o te sale, sí, eso es porque se reproducen células anormales y esas anormales se vuelven como tipo virus para el cuerpo y entonces la empiezan a reconocer como mala y por eso es que empieza el cáncer, ¿listo? Por esa producción de células anormales, ¿listo? Entonces ya el mismo cuerpo la quiere sacar y pues es del mismo cuerpo pero pues para él es totalmente desconocido, ¿listo? Ahora el cobre es esencial también porque ayuda a la producción de energía, ¿quién se quiere, se quiere, se siente cansado hasta ahora que ya está, diga, acabe rápido porque ya estoy que me duermo? Bueno, ya sabe que necesita calcio para mañana, ¿listo? El metabolismo del hierro, ustedes necesitan hierro todos los días porque su sangre necesita producción, todos los días estamos renovando glóbulos rojos y blancos, así que si no tenemos que ayude al metabolismo de ellos, pues nos estamos volviendo anémicos y cada vez produciendo más enfermedades. Ayuda a la formación de tejido, o sea, la conexión, todo, todo, si tú te pellizcas aquí, tú sientes inmediatamente porque inmediatamente salió una neurona mostrando, pues no, conexión de neuronas y en tu cerebro dijo, oigan, me están pellizcando o si no, pues no pasaría nada, no sentirías nada, ¿te ves? Y al desarrollo del cerebro, ¿sí? Lo importante y mira, aquí aparece así, los alimentos donde está el cobre, pero tú te puedes comer, no sé, cien de cada uno de esos, no, porque se te sube el colesterol y te da un patatús, te da un infarto inmediatamente, ¿te das cuenta? Entonces, no es, yo voy a comer, yo prefiero la comida, me decían a mí, ¿no? Y dije, pues sí, si te puedes comer 10 bultos de cada cosa, quizás, pero eso sí, no te aseguro que tengas colesterol, azúcar y todo junto alborotado en dos días y no logras la cantidad de vitaminas que necesitas. Mientras que hay una capsulita ya está todo medido, probado y comprobado de que te vas a sentir bien, no te va a dar problemas en ningún momento, ¿listo? Y esa es la seguridad que nos da Atomy, la calidad, la, a ver, aquí está, yo lo comprobé con la tabletica porque créanme, se sintió tan espectacular mi cuerpo que todavía, yo digo, wow, una tableta, una capsulita, una tabletica, sí, es una pastillita, no es cápsula, es tableta, una no más y yo siento todavía el efecto, o sea, es impresionante, una no más, ¿ok? ¿por qué? porque tiene la cantidad perfecta de lo que necesitaba el cuerpo y se absorbió todo porque si no se hubiera absorbió mínimo me hubiera tapado el estómago y perfecto funcionó mi intestino, te das cuenta y hoy comí también como loco, entonces, es genial lo que nos da Atomy, la calidad más alta y al más bajo precio porque ahorita van a ver cuánto vale esto tan regalado. Ahora, otro, manganeso, ¿qué tiene manganeso? Ayuda también a subirnos la energía y protege todas las células de daños, o sea, nos estamos previniendo un cáncer aquí facilito, ¿listo? Y sin ningún problema de nada. También necesita los huesos para que estén más fuertes, la reproducción de la sangre y el sistema inmune. ¿Quién necesita aquí arriba las defensas? Todos, estemos donde estemos en el planeta Tierra, ahorita necesitamos las defensas altas, entonces ya saben, no puedes estar comiendo toda esta cantidad de pepas, ¿no? Cereales y todo en cantidades porque lo que te vas a hacer es tapar el intestino. Más bien, tómate una pastillita de calcio y ahí va su manganesio a su medida, perfecto. Y el boro, por último, él hace que también se beneficie, bueno, todos los efectos, las funciones y reproducción y desarrollo y el metabolismo del calcio, la formación de los huesos y la función cerebral, ¿listo? Entonces, todo eso, mira cuántos alimentos hay, mira todos estos que vemos acá, están solamente en una capsulita de este calcio, ahí se los presento, se llama Plank Calcium, ¿listo? Entonces, ¿cuánto vale? Uy, qué terrible, solo 27 dólares. Si tú estás en Estados Unidos, 27 dólares no te alcanzan ni para un helado, ¿sí? y mínimo te da dolor de estómago, ¿vale? Entonces, con este calcio usted tiene todas las vitaminas, minerales y todo el calcio que usted requiere para que su cabeza, intestinos, brazo, corazón, hígado, todo esté perfecto, hasta los deditos cortos del pie, porque todos tenemos hueso por todos lados, ¿listo? Vamos a estar súper tranquilos, relajados, con nuestro cerebro funcionando perfecto, con una energía al tope máximo, porque yo siento hoy que todavía me faltan horas del día para hacer más cosas, súper bien relajada, no me duele absolutamente nada, siento que todo el, todo el cuerpo recibió lo que necesitaba y la cantidad perfecta, mi intestino está divinamente feliz y tiene 16 mil puntos, ¿ustedes saben qué es eso? 16 mil puntos, ¿cuántas personas ustedes conocen que tengan esqueleto? O sea, ¿ustedes se han puesto a pensar si alguno de todos los que usted conoce tienen así como que se tocan aquí y sienten huesitos o tocan acá y tienen un hueso? O sea, todos, todos, absolutamente todos, entonces el que necesite que tenga hueso necesita este calcio, no hay de otra, ¿listo? Entonces, si tú los quieres ayudar, compártelo esta información, cuéntale con tus palabras lo que se te quedó en la cabeza de esta explicación y comparte, este calcio lo debemos consumir absolutamente todos. Entonces, muchísimas gracias Jesús, espero haberles aportado lo que más yo puedo y bueno, cualquier pregunta estoy atenta. Muchísimas gracias Lucidri, de verdad, mis felicitaciones, gran explicación, súper profunda de nuestro producto calcio, pues ya sabemos, Atomianos, a consumir nuestro calcio, lo adquirimos por nuestra tienda virtual de Atomy, Estados Unidos. De verdad, mis felicitaciones Lucidri, muchísimas gracias por tremenda explicación que nos acabas de dar, me encanta invitarte por eso porque efectivamente nos das una explicación súper completa de los productos. Bueno, vamos a continuar nuestro Zoom de la noche, a continuación, tenemos dos invitados, dos miembros Atom y también que están en el equipo, los cuales nos van a explicar sobre el producto, nos van a hablar un poquito sobre su experiencia con el producto y bueno, primero las damas, vamos a invitar primeramente a Andrea Cuentes, ella es bogotana, en este momento está radicada en Cincelejo, es una líder que viene con muchísima fuerza en el negocio, entonces pues muy bienvenida, ella nos va a estar contando su experiencia de negocio y de producto. Muy buenas noches Andrea, bienvenida. Buenas noches, Dios les bendiga, feliz año a todos, ¿cómo están? bienvenidos a esta reunión importantísima de nuestro equipo y de nuestra compañía que vino a cambiarnos la vida a todos. Bueno, como acaba de decir Jesús, pertenezco a esta maravillosa empresa, hace seis meses comencé a utilizar y a probar varios de sus productos y he estado encantadísima con el cuidado bucal, que es el cepillo y la crema. El cepillo es de otro nivel a comparación de muchos que provee, es mejor dicho, de otro nivel y el precio es, o sea, es irrisorio el precio que tiene a esa calidad que se maneja. Por ejemplo, la crema yo no creía hasta que la comprobé y la compré que era muy suave y no pica y tiene, o sea, sirve para la inflamación de las encías y también para el mal aliento. Tengo el testimonio de que tengo un niño de siete años, no le gustaba las cremas normales porque le picaba y o sea, le fastidiaba cepillarse y eso era una pelea para que se cepillara y he comprado la crema y guau, eso mejor dicho, andaba con su crema para arriba y para abajo y no la quería dejar en ningún lado y eso se cepillaba, si eran cinco veces, se cepillaba cinco veces, seis veces y cada rato probando la crema y no, y le ayudó bastante para un problema que él tenía en la raíz de las muelitas que era de placa que a ellos le sale mucho la placa en la raíz de sus muelitas, también muy bueno, es antiséptica y a él le salían unas astas en la boca y lo mismo a mi otro hijo, le salían unas astas en las encías y esta crema es tan buena que le ha eliminado todos esos problemas, todos esos problemas, el cepillo es como una crema de dientes mezclada con seda dental porque es tan suave, tan suave ese cepillo que entra por todas las cavidades de los dientes, ya, no maltrata, no te hace sangrar la encía, es suave con la encía, a la vez también le policha y le limpia el diente, entonces yo ya, yo ya me quedo con Atomi, soy una de las, digo que una de las personas que si ya probé Atomi ya es muy difícil que ya cambie Atomi, ya, entonces los invito a que ustedes utilicen y cambien su cepillo de dientes ya que este cepillo no se, no se, tiene malformaciones como los otros cepillos ni también maltrata y el, el, el mango es ergonómico, o sea, tiene, o sea, mejor dicho, como decimos aquí en mi tierra, es lo último en Guaracha, entonces los invito a que se den la oportunidad de conocer este producto, yo la verdad era muy escéptica a todos estos productos, pero hasta que los probé, he visto y he comprobado que son lo que dicen, si dicen que es para esto, es para esto, entonces los invito que los conozcan, que los conozcan, démosle la oportunidad de que entren a sus casas y también son muy económicos para la calidad que se maneja, entonces los invito bienvenidos y, y deseen la oportunidad de crecer también en el negocio y contentísima con todos los productos de Atom y la verdad llegó a mi vida y ha cambiado mi vida y a los de mis hijos también, entonces aquí los invito a Atom y super, muchísimas gracias Andreita, de verdad te felicito porque en tus palabras se nota esa pasión que tienes por la, por el negocio y mira, eso solamente puede ser porque precisamente ella ha probado los productos, ella ha empezado a construir su propio testimonio de éxito y a eso nos invita a la compañía que seamos consumidores y en eso es que vamos a invitar de manera natural a otras personas y esa es la manera correcta de hacer nuestro negocio probando los productos y recomendándolos de verdad muchas gracias y felicitaciones por ese testimonio y por esa experiencia que has tenido en este momento con nuestro producto bueno, a continuación tenemos otro, otro líder otra persona él está en un país de preapertura construyendo con muchísima fe ya es, él ya si estuviera en un país aperturado ya sería gente ya tiene más de 300 mil puntos para mí de verdad es un inmenso placer que nos acompañe esta noche él vive súper ocupado pero bueno, sacó un espacio y muchísimas gracias Norland Sánchez desde Panamá súper bienvenido Norland nuevamente acá a la sala cómo estás muchísimas gracias aquí bien gracias a Dios un saludo muy especial a todos espero que todos se encuentren muy bien súper contento la verdad ya un año bueno, un poco más de un año de estar en Atomy y realmente los productos son extraordinarios precisamente los productos que tenía en mente son los dos productos que ya conversaron nuestra compañera pero voy a compartirle alguna información adicional espero que le sea de mucha mucha ayuda bien nuestro calcio realmente es fantástico tengo una experiencia personal con un familiar con mi suera precisamente ella estaba padeciendo ya hace un tiempo con dolores en la rodilla y eso le causaba molestias todos los días todos los días y le compré lo que es el calcio y a ella le ha fascinado porque prácticamente el dolor en la rodilla se le fue se le fue totalmente este calcio es fascinante ya que como dijo nuestra compañera Luz Ingrid este de 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 lo que es origen vegetal no contiene ningún tipo de de origen animal nada de eso la cantidad que trae de calcio de tabletas este es bastante muy bastante buena ya que contiene 180 tabletas y eso es fantástico porque la podemos podemos utilizarla por un buen tiempo y eso nos va a ayudar como ya para avanzarle un poco contiene lo que es lo otro soporte óseos esenciales lo que es entre vitaminas y minerales eso nos ayuda a todos nosotros ya que como decía nuestra compañera para poder consumirlo por medio de alimentos tendríamos que comer grandes cantidades de alimentos y obviamente lo que nos va a dar es una digestión ya así que el calcio es extraordinario en esta parte ya que contiene muchísimos productos ok este una de las características del calcio es que esta no bueno contiene lo que contiene es no transgénica puede cualquier persona que sea vegana lo puede consumir no contiene gluten y también contiene lo que es es certificado por el instituto halal este instituto es un instituto que para que el producto pueda ser distribuido cuando este instituto lo 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 certifica es porque el producto realmente cumple con todos los estándares cumple con la calidad cumple con todo lo que se necesita para que entonces el producto salga al mercado y esto es fascinante ya que nuestro producto está certificado por esta por esta compañía ok entonces señores tenemos un producto extraordinario nuestro calcio es fantástico a mí antes de que yo le regalara antes que yo trajera este producto a panamá me mostraron me mostraron un calcio que realmente no contiene ni la mitad ni la mitad de lo que son vitaminas y minerales que contiene nuestro calcio señores tenemos productos extraordinarios productos fantásticos productos que para nosotros que se nos hace un poco complicado pero hacemos el esfuerzo para traerlos a panamá y muchos de los que están en preapertura igual de igual forma los que tienen el producto tienen la disponibilidad les digo utilicen el producto son extraordinarios son muy buenos bien quiero mostrarle otra otro producto que precisamente estaba hablando nuestra compañera ahorita es lo que nuestra pasta dental nuestro cepillo dental nuestra pasta dental tenemos dos presentaciones de 50 gramos y de 200 gramos esta pasta dental al principio cuando yo empecé a utilizar cuando yo empecé a entrar a los zoom yo veía todos los testimonios todo lo que los compañeros decían y me fascinaba compré la pasta dental llevo un año en mi casa de utilizar pasta dental atomy y créanme que no la cambio no la cambio por nada del mundo esta es una pasta dental fantástica mi hija de 5 años utiliza la pasta dental utiliza el cepillo de diente al igual mi hija de 12 años y todos en la casa utilizamos pasta dental y cepillo dental atomy señores nuestra pasta nuestro cepillo dental es de un material que no que es amigable con la naturaleza libre de productos de químicos esto es genial estamos contribuyendo con lo que es el medio ambiente y a la misma vez estamos cuidando nuestra salud así que les recomiendo completamente nuestros productos son extraordinarios son fantásticos créanme en este año estoy muy orgulloso de ser atomy y muy orgulloso de usar los productos de atomy así que muchas bendiciones a todos y muchas gracias por la invitación gracias Nolan wow de verdad tremendo es una persona que es producto del producto en un país en apertura y bueno muchísimas gracias de verdad por por sacar el tiempo y compartirlos un poquito de tu experiencia y bueno y gran información complementaria mire hoy los protagonistas fueron el calcio y fueron la pasta y el cepillo entonces definitivamente muchísimas gracias a todos estos líderes regalémosles por favor corazoncitos porque pusieron el corazón en esta presentación de producto y en los testimonios de verdad muchísimas gracias por su participación